El IBEX 35 recupera los 9.900 puntos, el selectivo español sube en estos momentos un 0,4% en una jornada marcada sin duda por los resultados de las compañías. Telefónica presentaba sus cuentas antes de que abriera el mercado y lograba cumplir las expectativas de ingresos que se esperaba el mercado y por otro lado lograba superarlos a nivel de beneficios. No obstante, las acciones de la compañía responden con cierta volatilidad. En esta jornada arrancaba la sesión con unas subidas de en torno al 1% para luego pasar a caer cerca de un 0,7% y en estos momentos está subiendo un 0,4%. También han presentado sus cuentas Bank Inter que repunta en estos momentos un 0,1%, Banco Sabadell que está perdiendo un 0,2% y Gas Natural que repunta en estos momentos un 0,5%. En el resto de bolsas europeas también marcado por las cuentas de las compañías del primer trimestre de 2018 y también marcado por las subidas a media sesión de este jueves. En estos momentos el DAX 30 está repuntando un 0,2%, el CAC 40 sube un 0,4% y el FTSE británico registra subidas más moderadas de en torno al 0,1%. En una sesión marcada por los resultados también el Banco Central Europeo quiere su protagonismo. El organismo que dirige Mario Draghi presentará las actas de su reunión en torno a las 2-4, 13.45 y habrá que ver cómo el presidente del organismo da su discurso y veremos si mueven los mercados. Wall Street abrirá también marcado por las cuentas de las compañías pero será el protagonismo al cierre del mercado para Amazon que presentará sus cuentas del primer trimestre de 2018.